... ...que las actuaciones en la zona de Naciente se realizarán hasta el encuentro con el refugio pesquero... ...y a la espera de la solución definitiva respecto al refugio pesquero para lo que se solicita... ...que el Estado encargue al CEPIP los estudios necesarios para confirmar las propuestas de actuación... ...respecto al retranqueo o traslado del refugio pesquero. Segunda, que en relación a la propuesta técnica presentada por GESPLAN por encargo del Gobierno de Canarias... ...y para la recuperación de la arena, proponemos... ...uno, que el talud antirreflexión quede oculto debajo de la vía y hasta la esquina del encuentro con el refugio pesquero... ...y que sea además parte de las obras futuras y definitivas en relación al refugio pesquero... ...que se den todos los pasos necesarios a fin de iniciar la ejecución de este tramo lo antes posible. Dos, que para mantener la viabilidad o apuesta por una escollera en la zona de Poniente... ...deberá estar integrada en los pies del acantilado de tal forma que quede totalmente mimetizada... ...como parte de la línea de callados que viene desde la cueva de San Marcos... ...y que en cualquier caso se someterá a un nuevo proceso de participación ciudadana... ...y si fuese necesario a una consulta popular o referéndum. Tercera, que se inicien los trámites y que se busquen las vías de financiación... ...a fin de llevar a cabo de forma inmediata la recarga de arena natural con el banco de arena natural... ...existente por fuera de la zona llamada del Muelle Grande... ...o con los bancos de arena natural de la isla más próximos a la playa de San Marcos... ...y de tal forma que lo antes posible se empiece a recargar con arena natural. Cuarto, que se busquen las vías de financiación suficientes para seguir dando los pasos consistentes... ...en la obtención de los estudios necesarios a fin de poder decidir y luego ejecutar... ...las obras definitivas en cuanto al refugio pesquero, su retranqueo o traslado. Quinta, que se busquen las vías de financiación suficientes para seguir dando los pasos consistentes... ...en la obtención de los estudios necesarios para la eliminación de los riesgos en los acantilados... ...y dentro del más absoluto respeto medioambiental. Sexta, que con carácter urgente se interesa que Costa retire los prismas depositados en la zona de Poniente. Séptima, que con carácter urgente se interesa que se proceda por parte de puertos canarios... ...a la apertura de lo llamado como chorros del Muelle Grande. Octava, aportar documento técnico realizado por el ingeniero de caminos y canales y puertos... ...Emilio José Grande de Aspeitia, de análisis de las propuestas surgidas en el proceso de participación... ...y que ha sido utilizado para informar a la ciudadanía, una vez terminado dicho proceso, en dos reuniones informativas. Se envió al Gobierno de Canarias. Pasado un año volvió a insistirse a través de un acuerdo plenario el día 27 de abril de 2021. Primero, instar a la Dirección General de Infraestructura Turística, al Servicio Provincial de Costa de Santa Cruz de Tenerife... ...y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado Medio Ambiente... ...el Ministerio para la Transición Ecológica, a que lleve a cabo lo necesario para la aportación... ...de arena natural, utilizando las vías que correspondan para que sea de la forma más urgente e inmediata posible... ...y a la Dirección General de Infraestructura Turística, al Servicio Provincial de Costa de Santa Cruz de Tenerife... ...y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Secretaría de Estado Medio Ambiente... ...para Transición Ecológica, a que lleven a cabo todo lo necesario para la retirada de los prismas existentes... ...en la zona de Poniente de Amarca. Tercero, instar a la Dirección General de Infraestructura Turística, al Servicio Provincial de Costa... ...y a la Dirección General de Sostenibilidad, dentro del marco de convenio entre el Estado y el Gobierno de Canarias... ...buscando las fórmulas necesarias a que licite y ejecute lo previsto en la parte urbana respecto a los locales... ...y los tramos comprendidos entre la rampa de acceso a la playa y a las escaleras de la zona de la marca... ...así como el tramo entre la actual rotonda y las escaleras de acceso a la playa por la zona de Naciente. El lunes 29 de noviembre de 2021 recibí por WhatsApp un mensaje del director de Infraestructura Turística. Buenas tardes, Francis. He recibido hoy la contestación de costas favorables solicitando ya el proyecto constructivo. Es un paso muy importante para el proyecto, espero que podamos celebrarlo pronto. Un abrazo. Y un archivo conteniendo un oficio, Misterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asunto, respuesta a la remisión del proyecto básico de recuperación de la playa de San Marcos y Código de los Vinos... ...destinatario, director general de Infraestructura Turística, Consejería de Turismo y demás. Examinada la documentación remitida por parte de la Subdirección General para la Protección de la Costa... ...se le comunica que se dan por subsanada las alegaciones de dicha Subdirección General... ...remitida en el informe en relación al proyecto básico de recuperación de la playa de San Marcos... ...con fecha 10 de junio de 2021. Para proceder a la aprobación del mencionado proyecto, en base a la cláusula segunda, punto segundo del convenio... ...entre el anterior Ministerio, ahora Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico... ...y la Comunidad Autónoma de Canarias, de concesión de una subvención prevista nominativamente... ...en los presupuestos generales para la realización de actuaciones en la costa... ...por la Secretaría de Estado, Medio Ambiente y al Consejero Turismo, Cultura y Deportes... ...de 4 de diciembre de 2017, deberá tender a los siguientes puntos. Primero, remitir proyecto constructivo donde se incluya en el pliego de prescripciones técnicas particulares... ...los cálculos justificativos de las estructuras proyectadas y las medidas de condicionamiento y protección necesarias... ...sin perjuicio de todos los aspectos requeridos en relación a la legislación que sea de aplicación. Dos, incluir en dicho proyecto constructivo los aspectos requeridos por la Subdirección General para la Protección del Mar... ...en relación al informe remitido con fecha 19 de julio de 2021... ...con el fin de obtener la compatibilidad del proyecto con la Estrategia Marina Canaria. Se aconseja presentar un documento justificativo donde se resuma la inclusión de los aspectos... ...indicados en dicho informe. Se recuerda que en base al artículo 6 del Real Decreto 29 barra 2019 de 22 de febrero... ...por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad... ...con las estrategias marinas. En el caso de actuaciones públicas o privadas sujetas a procedimientos de evaluación... ...de impacto ambiental ordinario o simplificada, el informe de compatibilidad se solicitará... ...como parte del trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas... ...regulado en los artículos 37 y 46 de la Ley 21-2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental... ...o en la legislación autonómica correspondiente. Bueno, lleva la firma de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente... ...y director general de la Costa y el Mar. Desde entonces se entendía que se había dado luz verde a lo propuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Icó. A todo, salvo las actuaciones de mejora en la avenida y en los locales, ante el anuncio de que iba a ser así... ...ya a finales del año 2021 se incorporó 1.640.000 euros del remanente de tesorería, fondos municipales... ...para ejecutar el propio proyecto, el propio Ayuntamiento, perdón, la remodelación de los locales y la avenida. Sin embargo, el pasado jueves día 4, en horas de por la tarde, camino de la radio local y Codendauti Radio... ...me encontré con el señor Sarza, consejero delegado de Gestur, a quien después de saludarle... ...le pedí que empujara el proyecto de la playa que tiene encomendado Gestur. Después de decirme que tenían ya el encargo, me explicó que la arena era de machaqueo. Le dije que entonces me habían engañado, que no tenía ni idea. Cuando salí de la entrevista de radio, pude hablar con Emilio Grande, quien me confirmó... ...que efectivamente habían propuesto como alternativa la arena de machaqueo tras los requerimientos de costa... ...y a la vista de que los estudios de impacto medioambiental tardarían un tiempo. Y también me dijo que se estaba estudiando la posibilidad de utilizar la ceniza del volcán de La Palma. Al día siguiente, viernes, día 4, a primeras horas de la mañana, le mandé un mensaje al director de Infraestructura Turística... ...para que me llamara en cuanto pudiese. En cuanto pudo, pudimos hablar y me dijo que no sabía. Que entendía que le habían dado luz verde al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Codos de los Vinos... ...y que coincidía con lo propuesto por el Pleno Municipal en mayo de 2021, 2020. Se comprometió en obtener los informes y mandármelos. Así lo hizo. A última hora de la mañana, a las 13.51 horas del viernes, día 4, envió un correo a mi secretaria... ...conteniendo el requerimiento realizado por Costa y el informe enviado por Emilio Grande. El sábado por la tarde, pude leer finalmente el correo, los informes. Efectivamente, se contempla la arena de machaqueo. En definitiva, el proyecto para la recuperación de la arena natural es viable y posible. Sin embargo, se utiliza el que los informes de estudios medioambientales para realizar la recarga con arena natural... ...tardarán un tiempo para imponer la arena de machaqueo. Llegado a este punto, no me queda más que por coherencia y por estar convencido de que debemos utilizar la arena natural... ...que proponer al Pleno que se solicite al Gobierno de España la autorización para la celebración de una consulta popular. Y que, si no fuese autorizada, utilizar otros mecanismos para conocer la opinión de los icodenses en el sentido de... Y caben distintas alternativas o posibilidades que se están estudiando. De hecho, ya hemos encargado al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna... ...por la realización de un informe en el que se determinen algunas cuestiones. Porque, como ustedes comprenderán, hay muy pocos ejemplos dentro de la historia democrática constitucional española... ...de consultas populares en ayuntamientos. Algunos los hay. No hay mucha jurisprudencia administrativa y parece que tiene sentido. Y, sobre todo, por la redacción. La ley solamente contempla, una vez lo he estudiado, en cuanto pude, el fin de semana. Solamente la ley que regula los distintos tipos de referéndum hace una remisión, en definitiva, a la ley de régimen local. Y en la ley de régimen local no se dice más que en un párrafo que cabe que la autorice el alcalde... ...previa mayoría absoluta del pleno municipal y que es el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación. Así son los términos que utiliza la redacción, que ya tiene sus años, que necesita la autorización por parte del Gobierno de España. Y hay muchas incertidumbres en cuanto a los tiempos y las formas de abordarlo. Pero sí tenemos claro la necesidad de abordar en el momento en el que estamos y que el pueblo tome un posicionamiento a la vista... ...de lo que se pretende es imponer la arena de machaqueo. Y porque se puede entender y somos conscientes que igual la ciudadanía no quiere esperar más ante el hecho de que la playa está como está. Que es posible, porque todos los estudios, y nos ha costado bastante conseguir que se dé luz verde al proyecto... ...a que se entiende que es viable, pero que han exigido impuestos que tiene que contemplarse como alternativa la arena de machaqueo... ...a la vista de que los estudios de impacto medioambiental tardan un tiempo. Y yo me pregunto qué se ha estado haciendo hasta la fecha. Es una pena, pero bueno, en cualquier caso hemos visto y sin perjuicio no está cerrado, está abierto a las distintas opciones de preguntas... ...o de fórmulas de actuación, de posicionamientos. Pero es verdad que hay que trabajar en la técnica jurídica en materia de consulta popular y por eso hemos hecho la consulta... ...para ver exactamente en qué términos deberíamos movernos y para cumplir, obviamente, con toda la normativa y sobre todo ante esa poca... ...o la ausencia casi ilegal, poca redacción, poco desarrollo reglamentario incluso. Quizás porque no estamos muy acostumbrados en nuestra democracia de realizar este tipo de cosas. Pero quien me conozca y sabe y ha seguido mis pasos estando, puedo decir que siempre cuando he tenido labores de gobierno y responsabilidades... ...he apostado por los procesos de encuentro con la ciudadanía, a pesar de lo que pueda decirse por la oposición. Puedo recordar en los tiempos del anillo insular, por ejemplo, en los que conjuntamente con la ciudadanía fuimos capaces de hacer algo que no estaba escrito... ...que era un proceso de sustitución incluso en suelo rústico, inventamos, pero escuchando, obteniendo la fuerza del apoyo popular... ...la fuerza de la gente, del pueblo en definitiva, y no hay que esperar a cuatro años. La democracia participativa es esto, no de palabra y de boca, es ejercerlas. Por ejemplo, cuando fuimos capaces, yo tenía responsabilidades en el área de urbanismo, fuimos capaces de conseguir una parte importante... ...de la aprobación del plan general, un noventa y tantos por ciento del suelo. Y rápidamente me comprometí, iniciamos un proceso de participación sobre el avance, antes de entrar a una aprobación inicial, sobre el avance. Y eso fue en el 2007-2011. Hay varias experiencias de ese tipo. O también con el proceso para la recuperación de Riquel, donde también hubo un proceso en el que pusimos urnas y la gente pudo posicionarse, por ejemplo. O el proceso de aprobación inicial del plan general, que esperemos está a punto, estamos batallando para que antes de que llegue junio o julio poderlo aprobar... ...cuando hicimos la aprobación inicial en el mandato anterior, que era yo alcalde, en el 2015, lo llevamos desde enero de 2016 hasta junio... ...prorrogando los tiempos, porque creemos en la participación y en el encuentro. Y lo cierto es que, habiendo tenido un apoyo popular importante, como les decía antes, nuestro compromiso, que fue recogido en el acuerdo... ...era entrar en contacto con la ciudadanía. Y yo creo que podemos decir que es que fue inmediato, porque el día 25 de julio, porque la toma de posesión se realizó... ...hablo de memoria en 13 o el 15, me decanto más por el 15, pero la memoria me puede traicionar. Pero pongamos que fue el sábado ese, un 15, pues el día 25 de julio, ya el día de Santiago Apóstol, pues ya estábamos iniciando un proceso de participación. Dicho y hecho. No podemos recibir lecciones de lo que es el encuentro con la participación vecinal. Sobre la democracia participativa se puede hablar, pero sobre todo debemos ejercer. Yo creo que esta es una muestra. Y digo que dentro de... porque tenemos que avanzar quizás, pero entendía que nuestra obligación... ...entendíamos era contar ya que este paso queremos darlo. Hemos diagnosticado alternativas posibles y posiblemente demos con alguna más. Y luego nos queda la pregunta. Necesitamos el estudio, el informe que ya hemos encargado. Estamos en ese proceso al Departamento de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de La Laguna. Una, pudiera ser. Si se considera, obviamente no es la pregunta, porque tendríamos obviamente que someternos a esa técnica de consulta popular y de democracia participativa. Y que tienen que ser preguntas muy claras. Recuerden que en España no tenemos muchas experiencias de referéndum. Hablo de memoria, pero la OTAN, la Constitución o Reglamento Europeo y poco más. Y alguna, la reforma, no recuerdo bien, creo que no, que al final no se sometió la reforma de parte de nuestro texto constitucional para cumplir con algunas exigencias de Europa, ¿no?, en materia económica. Uno, si se considera que se debe reponer con arena natural una vez se obtengan los estudios o informes medioambientales necesarios y sin realizar ninguna actuación para evitar que la arena se vaya. Es decir, poner la arena natural sin más cuando se obtengan los permisos. Dos, si se considera que se debe reponer con arena de machaqueo una vez se obtengan los permisos necesarios y sin realizar ninguna actuación para evitar que la arena se vaya. Es decir, poner la arena de machaqueo sin más cuando se obtengan los permisos. 3. Si se considera seguir insistiendo en la reposición con arena natural y, mientras tanto, acceder a que se ponga arena de machaqueo, además de que se realicen las obras propuestas para que la arena no se vaya. Cuatro, si se considera seguir insistiendo en la reposición con arena natural y, mientras tanto, acceder a que se ponga arena de machaqueo, pero sin realizar las obras propuestas para que la arena no se vaya. Es decir, poner arena de machaqueo sin más y que, cuando se tengan los estudios e informes medioambientales favorables a reponer con arena natural, se realicen las obras previstas para evitar que la arena se vaya. Quinto, si se considera que debe aceptarse la reposición con arena de machaqueo y que se realicen las obras propuestas para que la arena no se vaya. Por lo expuesto, este alcalde propone, es la fórmula que está en borrador al Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente acuerdo. Solicitar al Gobierno de España la autorización para la celebración de una consulta popular y que, si no fuese autorizada, utilizar otro mecanismo para conocer la opinión de los jicodenses en el sentido de… Y es lo que nos falta que determinar, porque entendemos que para ello es necesario tener el dictamen, el informe de los que se dedican dentro de la ciencia jurídica a valorar y determinar cuáles son los pasos… Y, sobre todo, ante la poca jurisprudencia administrativa que existe y poca experiencia que existe en España en cuanto a las consultas populares, no formales. Procesos de participación hemos llevado, algunos no arreglados, ya lo hemos dicho, pero esto estamos hablando de una consulta popular. Se trata de una urna, de un proceso, de una votación en definitiva. Será o no vinculante, pero en cualquier caso consulta popular, como nos marca nuestra Constitución y la poca legislación que existe en definitiva. Por lo tanto, queremos seguir insistiendo en el cumplimiento del acuerdo de 5 de mayo de 2020, aquel que nos pidió y que, tras el proceso de discusión con la ciudadanía y tras llevarlo al Consejo de la Playa en dos sesiones, se propuso al Pleno, porque llega un momento en que las cosas se debaten, se discuten, se consulta con la ciudadanía, pero los que estamos y no hemos presentado la elección y tenemos la representatividad, no significa no ir al pueblo, sino que después de oír tenemos que tomar decisiones y avanzar. La propia propuesta también del 27 de abril de 2021, que antes les relataba y que volvimos a reiterar. Yo les contaba antes que había habido un oficio, concretamente, fue firmado el 26 del 11 del 2021. Es este oficio, por el que yo lo leía, por el que da pie a que el director de Infraestructura Turística me mande un WhatsApp. Quiero agradecer el esfuerzo, el cariño, la lealtad que ha manifestado el director de Infraestructura Turística. No creo que nos esté mintiendo ni nos haya ocultado nada. Creo que él también, como yo, estaba convencido. No lo sé, no tengo razones y ni siquiera quiero quererlas, buscarlas, porque creo que ha sido una persona que, dentro de la lealtad institucional, debe darse, es un ejemplo en política. Nos ha contado, nos ha dicho, hemos contrastado y nos ha ayudado. O sea, es arquitecto de profesión y yo creo que ha visto que había una fortaleza, una propuesta técnica, una discusión con la ciudadanía y un pronunciamiento de los legítimos representantes del pueblo. Así que le agradezco. Luego tenemos, bueno, el correo electrónico del 4 de febrero de 2022, a las 13.51 horas, que es el día siguiente a cuando me enteré de esta historia, donde se nos hace, bueno, a través del cual se nos manda no solamente el informe en relación al proyecto técnico de recuperación de la playa de San Marcos, que tiene fecha 10 de junio de 2021, que luego contesta al Gobierno de Canarias mandándole el informe redactado por Emilio Grande, concretamente en septiembre, ¿no? El 2 de septiembre de 2021 fue presentado. Y ahí, en dos momentos, dos apartados, viene a reconocer la posibilidad de la arena de machaqueo. Concretamente dice en el último párrafo previo al punto tercero, en esta versión se ha contemplado el uso de arena de machaqueo, dada la larga tramitación ambiental que conlleva el uso de arena natural para la recuperación de la playa. Se han modificado tanto los perfiles de la playa como la planta de actuaciones, al tener la arena de machaqueo una dimensión, un diámetro 50 mayor que lo utilizado anteriormente. Y este mismo párrafo lo vuelve a reproducir en una contestación al requerimiento que le había hecho Costa en el último párrafo del apartado cuarto. Lo mismo, en esta versión se ha contemplado el uso de arena de machaqueo. El resto tiene el ok, si cabe la expresión, tiene luz verde. Han dicho que es viable. Ahora están pidiendo el proyecto constructivo, pero no es lo mismo. Y nosotros estamos en la creencia hasta ahora que la exigencia del proyecto constructivo, lo lógico, es la licencia que todos conocemos de ejecución cuando uno va a construir una casa. Le dicen, presenta un proyecto básico, le dicen que está ok, y ahora presente usted el proyecto de ejecución. Es lo que le han pedido ahora al Gobierno de Canarias para que lo haga. Pero claro, es un proyecto de ejecución que debe contemplar y contempla, y van lanzados a eso, porque me lo ha dicho el propio responsable de gestor, a la arena de machaqueo. Cuando me enteré, esto fue esta fecha, creo que el viernes fue día 4, el viernes 11 de febrero celebramos un consejo de la playa respecto a los que están asistiendo, entre ellos la cofradía, el arquitecto municipal y los representantes del Gobierno, en el caso del concejal de Ciudadanos, la concejala de Urbanismo y el concejal de Obras, y quien les habla, aparte de una funcionaria en representación de la secretaría que tiene que levantar acta. Y ahí dimos cuenta de ese correo, porque hemos seguido celebrando consejos de la playa para dar cuenta, para que, si tienen a bien, se puedan incorporar aquellos que desistieron o decidieron dimitir del consejo. Yo no he aceptado la dimisión de los integrantes del consejo y se sigue celebrando. Creo que es un órgano necesario, positivo, y que seguimos convocando. Y luego, lo que hemos hecho es mandar una nota, una petición, un correo a la Universidad de La Laguna, porque así se nos ha indicado que es la fórmula de conseguir ese informe, dictamen jurídico sobre los pasos a dar, que son estos, que uno lo estudió y que, además, es compartido con uno de los profesores del Departamento Constitucional y confirma que es así. Poca la ley de…, la regulación que existe sobre las modalidades de referéndum son las que son. Dice lo que dice, pero excluye y dice que para las consultas populares, esto es, entre comillas, los referéndum que pueden presentar o pedir, celebrar los ayuntamientos, consultas populares, pues eso nos remite a la ley de régimen local. Y la redacción es muy corta, nos dice esto, solicitud del alcalde, previa aprobación por el pleno, mayoría absoluta y autorización por el Gobierno de España. Y, bueno, nuestra intención es, una vez tengamos ese informe, para perfilar un poco esto. Es muy temprano, no nos ha dado tiempo tampoco de profundizar más, pero entendíamos que nuestra obligación era contarles a los medios y a la ciudadanía en general qué es lo que queremos hacer lo antes posible, porque el tiempo es oro en todo y, más especialmente para nosotros, el tema de la Playa de San Marcos. Y esto es un poco…, esto es, en definitiva, lo que les quería contar hoy. Agradecerles siempre el cariño que le han prestado a los temas de la Playa de San Marcos, viniera del Gobierno, viniera de la oposición. Creo que es importante el debate. Creo que es la primera vez que existe algo serio encima de la mesa, un proyecto técnico, participado, discutido, que se conoce y que sabemos que puede funcionar. Y ahora hemos llegado al momento en que, bueno, uno puede entender, yo sé cuál es mi opinión personal, entiendo que merece la pena esperar, pero entiendo también que haya gente que no esté dispuesta a esperar. Y no me refiero a los posicionamientos políticos que algunos ha habido y desleales, pero me refiero al vecino icodense que le duele como cuando uno va a la Playa de San Marcos y ve que la playa va para atrás, ¿no? Y que tenemos que ponerle… Y el tema es que está. Es como cuando uno sabe que lo va a conseguir y le dicen que ya no puede porque es que se acaba el tiempo. El tiempo está ahí, podemos, ¿no? Es verdad que se ha perdido tiempo, en mi opinión. Yo creo que ha habido posicionamientos para evitar que las cosas avanzaran. Ya yo lo he denunciado en varias ocasiones, pero no es el motivo de mi presencia hoy yo lo que quería, porque lo hemos dicho y lo hemos contado, el motivo de mi presencia, de mi comparecencia a rueda de prensa, porque entiendo que querrán lo más importante es alguna pregunta, alguna cuestión que no haya dicho, y someterme, por supuesto, a aquellas preguntas e interpelaciones, ¿no?, que entiendan que deben formularse. Pues, antes, para terminar, como pretendía hacerlo ahora, agradecerle siempre el esfuerzo, el cariño y la acogida que han tenido siempre a los temas de la Playa de San Marcos. Obviamente, es noticia. Pero, bueno, entiendo que para los icodenses siempre es importante esto, ¿no?, y no se cansen un poco de seguir atendiendo a los medios de comunicación, se los digo, por la noticia que tenga que ver en la Playa de San Marcos. La Playa de San Marcos es de los icodenses, sí, pero también es de los tinerfeños y de los canarios, es una de las joyas, ¿no? Y creo que estamos en condiciones de poder hacer bien las cosas. Es verdad que hace años no se hicieron bien. En los años 80 se cometió el error de no contar con el pueblo, de dejar hacer. Los responsables políticos están determinados. No se trata de enjuiciar, porque ya el pueblo habrá analizado eso, ya está. Ahora tenemos la gran oportunidad de poderle contar a la ciudadanía con tranquilidad que es posible conseguirlo, ¿no? Que la playa no debe ser un elemento de discusión política simplemente porque hay unas elecciones, porque es que se le acaba el tiempo, ¿no? No, no. La Playa de San Marcos es importante y si los que estamos en política creo que deberíamos estar precisamente siempre, para todo, ¿no? Para ser leales y para pelear por las cosas del pueblo, ¿no? Pero por lo menos esta, ¿no? Que hagamos el esfuerzo entre todos de ver si es posible pues encaminarnos y saber qué es lo que quiere el pueblo, ¿no? Y hacerlo en definitiva lo que quiera el pueblo, ¿no? Nada, todo se puede remediar, como sabemos, hay muchos dios por ahí que no voy a citar. Todo se puede remediar, así que, bueno, mi intención era, y les agradezco un montón la paciencia que han tenido, contarles esto, intentar centrar la cuestión, porque sé que puedo estar aquí dándole vuelta a las cosas, hacer la exposición de lo que es ese borrador de propuestas al pleno, donde creo que se recoge, resume, cuál es, qué es lo que queremos hacer y cuáles son los datos o hechos que son necesarios que se tengan en cuenta para, eso sí, tiene que tener, tiene que ser un asunto de relevancia para el pueblo, ¿no? Y no puede ser, la consulta popular no puede tocar a aquellas cuestiones que tengan que ver con la hacienda municipal. Pues nada, dicho lo dicho, pues les pregunto si tienen algún tipo de pregunta y que intentaré ir contestando dentro de mis posibilidades, ¿no? Vamos a ver, al pleno ya, solamente estamos diciendo que queda por perfilar, el dictamen de la Universidad de La Laguna lo tendremos en cuanto se den unos pasos administrativos, me consta que ya el Departamento de Derecho Constitucional está a manos a la obra, lo tendremos rápido, solamente es necesario un tiempo de estudio para elaborar algo y emitirlo, por lo tanto, lo del pleno es para allá, no está convocado y celebrado ya, entre otras cosas porque creo que es necesario tener ese dictamen de la Universidad de La Laguna, ¿no? Es una pena, yo lo decía antes, que se haya perdido tiempo por las administraciones. Yo en algún momento he contado, he dicho, todo lo que podía hacer el Ayuntamiento, el público de los vinos está hecho, de hecho, hasta recuperar la bandera azul que hacía más de 20 años que no la teníamos. ¿No? Accesividad, servicios, hemos puesto dinero porque lo han quitado del proyecto a un millón 640 con remanentes de tesorería para abordar los locales y las avenidas porque han dicho que eso había que quitarlo, muy bien, lo hacemos nosotros, hay que ejecutarlo, pero lo hacemos nosotros. Todo lo que podía hacer el Ayuntamiento y COP es discutible y admitiría que me digan, pues la basura hay que recogerla más, mejor, los baños están más limpios, menos limpios, pero creo que lo estamos haciendo medianamente bien, por no decir tal, creo que hay un esfuerzo por todas las áreas para que la playa de San Marco esté en las mejores condiciones y es posible, yo puedo decir y creo que no me equivoco, decir que todo lo que puede ser el Ayuntamiento está hecho. Lo que corresponde hacer y es colocar la arena, eso le corresponde a otras instituciones y creo que se ha perdido tiempo porque le han estado dando vuelta a muchas cosas y sobre todo ha habido actores que han retrasado y han creado y sembrado la duda y por detrás han venido trabajando para que Costas tenga una opinión de bloqueo y no salgan las cosas. Ojalá se produzcan las transferencias y ojalá, ojalá se pierdan los modos en las relaciones que ha tenido Costas con Canarias. No sé si eso sucede en el Levante español, donde se reponen playas cuando vienen los acontecimientos marítimos, ¿no? No sé si eso sucede en España, porque no lo sé, pero lo que sí sé es que en Canarias el tratamiento que ha habido con las administraciones, con el pueblo canaria, es inaceptable y es hora ya de que se pongan a trabajar y materialicen lo que ha dicho el Estatuto de Autonomía. Llevamos más, casi tres años en la legislatura, es verdad que el COVID condiciona, pero es hora ya que resuelvan la transferencia, conforme dice el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? Competencias para Costas ya es fundamental que lo hagan y que seamos los canarios. Es verdad que hay una excepción de funcionarios y demás, pero eso tiene que estar en manos de las instituciones canarias, ¿no? Yo creo que todo en la vida hay cosas por las que vale la pena luchar, ¿no? Y yo creo que, personalmente, creo que el grupo ha peleado por la arena natural, porque es posible estar ahí. Si no estuviera, pues a lo mejor estaríamos hablando de unas playas tipo artificiales que se han creado en el entorno de algunos de los hoteles del sur de la isla y donde no había playas se han creado playas. Y eso está bien, porque es una forma de hacer accesible el disfrute de nuestros vecinos, donde no hay playas, pero donde hay playas. Y además tienes arena y está ahí. Es cuestión de tiempo. Lo han perdido otros, no nosotros, pero se puede conseguir. Pues es una pena. Esa sí es verdadera la pena, tirarlo todo por la borda cuando es posible conseguirla, ¿no? Yo creo que creo en las instituciones y creo que si realmente hubiera habido un compromiso, los expedientes, si se quieren, salen. Tenemos experiencias, pues, como ha sido, es verdad que acontecimientos de emergencia relacionados con nuestro volcán en La Palma. Ahora hay un proceso muy complicado, pero se han hecho cosas, actuaciones, para que la gente tuviera agua, para reponer los servicios. Bueno, si se quiere, se puede. Es que, precisamente, lo que estoy intentando explicar hoy, no sé si lo he conseguido, pero voy a insistir, es que el proyecto, es que los estudios y la respuesta de Costa dice que es viable, que es posible la recuperación con arena natural. Solamente está diciendo que es cuestión de tiempo. El obtener, pues, háganse los estudios, es una opción. Háganse los estudios, córrase con los estudios en Mediamintal, que no le corresponden al Ayuntamiento, como algunos actores políticos locales han dicho, no, que el Ayuntamiento cae, pero si no nos corresponde a nosotros. Insisto, todo lo que podía hacer el Ayuntamiento de Ico, bandera azul, servicio, eso es lo que es imputable, achacable, recriminable, en tal caso, si no estuviera bien al Ayuntamiento de Ico de los Vinos. Pero el poner arena, no, y si no, que nos las den. Los ayuntamientos, los que creemos ciegamente en el municipalismo, estamos reivindicando que los ayuntamientos puedan hacer cosas, ¿no? Pues, a lo mejor resulta que es que los ayuntamientos tenemos que tener también competencia en nuestras costas, porque a veces… ¿Cómo le explica a uno a un vecino? ¿Cómo le explica a uno a un vecino que en Costa, en la playa de San Marcos, haya una concurrencia de administraciones que es un lío tremendo? ¿Cómo se lo explicamos? Pues, es difícil, ¿no? La gente no entiende, por eso no se cree en los políticos, porque yo creo que le engañan, ¿no? Pues, entonces, hay que simplificar y hacer que los gobernantes locales, que son elegidos y son discutidos y el pueblo los quita y los pone cada cierto tiempo, pues, tengan la posibilidad de cambiar las cosas y hacer las cosas. Demos instrumentos, ¿no? Potenciemos la administración local, ¿no? Por lo tanto, la arena natural es posible. Dicen que es posible, pero como es una cuestión de tiempo el hacer los estudios, que podían haber hecho, pues, que se impongan la… Es más, una utilización de una posibilidad, de una opción para conseguir imponer la arena machaqueo que otra cosa. Es decir, sabíamos, desde siempre Costas nos había dicho, mire, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El proyecto de Costas del actual presidente de la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, era… Nosotros hemos hecho el trabajo. Dique emergido desde la marca hasta el muelle grande, emergido, que se vea, y sumergido a modo de cerramiento para cerrar, a dar con las piedras del antiguo muelle, que es la cabecera del refugio pesquero de protección al recinto portuario, ¿no? Sumergido. Piscina dentro de la caleta natural. Y es más, la guinda era la arena de machaqueo. Entonces, le hemos dicho, déjennos, y ha sido la pelea, que ha sido, y porque yo tengo que decirlo, gracias a la insistencia del grupo, y mi pelea, por lo menos, ha sido en el sentido de demostrarles, y lo hemos conseguido, primero con el apoyo del Cabildo en el 2015-2016, que nos ayudó a que se diagnosticaran la bahía de San Marco y demostrarles, a costas que habían 16.000 metros cúbicos de arena. Y luego, acudiendo, porque ya empezaron a discutir qué eso haría, qué no, ha sido una pelea bastante compleja. Luego, a través de buscar en icodenses, que son ingenieros de obras públicas, oye, ¿cómo hacemos esto? Pues yo creo que la persona es Juan Antonio Afonso Mosegue, y de ahí nos propuso, y a partir de ahí empezaron con esas bolsas de callados que se ponían debajo de la muralla, y luego derivó un talud de reflexión, y luego vino el proyecto de GESPLAN, y luego vino una pelea, que incluso cuando estuve en la Dirección General de Patrimonio, después de la moción de censura, yo peleé para que existiera algo que tuvieran los vecinos para pronunciarse, ¿no? Dado que decían que era el proyecto de Francis, no. El proyecto de Francis, no. Cuando llegamos a las elecciones, se presentó y dijimos en nuestro programa electoral, y de acuerdo al Gobierno, está, hay un proyecto, hay una propuesta técnica. A mí, personalmente, yo lo dije en varias ocasiones, no me gustaba, porque me producía impacto. Yo aposté, estando cuando se elaboró por GESPLAN, en meter el talud antirreflexión debajo de la carretera, pero entendían que si era más costoso y no sé qué. Digo, bueno, pues, si uno tiene una propuesta, que es lo que dicen los técnicos, siempre se achaca a los responsables políticos, que es que no se tienen en cuenta los técnicos, es algo que siempre se oído. No, pues hay una propuesta técnica, bueno, vamos a modularla. Propuesta técnica, proceso de participación, el 25 de julio, lo estamos escuchando la ciudadanía. También recogimos cosas de formaciones políticas, la apertura de los chorros del Moyo Grande, que insistía el Partido Socialista, lo incluimos en el proyecto, porque Emilio Grande dice que es bueno para el proyecto, para el perfil de la playa. Recogemos en la propuesta que el refugio pesquero, que es un elemento que distorsiona y que es la causa del problema, sea susceptible de traslado, retranqueo, eliminación. Está previsto en el proyecto, este existe, lo que pasa es que no puedes conseguir el refugio pesquero y trasladarlo de hoy para mañana. Por eso se ha trabajado y tenemos un acuerdo con el Club Náutico y ya tenemos pendiente de materializar a través de un tema urbanístico complejo para que ese talud que está y que vuela, elemento que vuela sobre la carretera, pueda ser utilizado para retranquear el refugio pesquero, pero eso no se consigue mañana. Y la propuesta técnica del talud antirreflexión metido debajo de la carretera permite y es bueno para la solución definitiva si se entiende y que pudiéramos, por eso decíamos, que entonces sí, por el CEPIL se haga un estudio modelo físico sobre el refugio pesquero, porque lo que se haga del talud es un perfil para playa positivo y es una actuación positiva que va a quedar para lo que es el traslado a la eliminación. Es un tema muy complejo. Entonces, tengamos arena cuanto antes, por eso el talud antirreflexión, que ya está mimetizado y no perturba a nuestra vista. Además, adesentar, ustedes sepan, recuerden lo que está, que es algo impresentable, a los pies de la muralla hay una especie de dados de hormigón que no pintan nada, que es, iba a decir una palabra, pero que no es tal, no es procedente, que no están bien y que debemos adesentar, digamos. Entonces, hoy con técnica constructiva, si es reforzar el talud, pues igual se quita, se refuerza con inyección de hormigón, lo que sea, y ya está. Bueno, lo cierto es que ese talud antirreflexión es parte de una acción futura que tendría que ver con el desmantelamiento, retranqueo o eliminación del refugio pesquero. Yo he dicho y he defendido que tenemos que ser capaces, tenemos que ser capaces de tener un sitio en Icodo de los Vinos de un abrigo para nuestros pescadores, porque yo soy político y digo, y en mi programa electoral he estado, y me jarto y todo el mundo dice que hay que apostar por el sector primario y resulta que no lo estamos haciendo. Entonces, si apostamos por nuestro sector primario, si debemos apostar porque sea digno salir a la mar a pescar, si no queremos renunciar a eso, porque, claro, nos viene todo de fuera o que realmente queremos tener nuestro pescado y tener, pues si eso es así, tendremos que apostar por un espacio donde pueda haber gente que se dedique dignamente, que no se ha hecho nada por las administraciones, en el sentido de que la gente que quiera seguir saliendo al mar lo pueda hacer y nos dirán, bueno, ¿y el ayuntamiento qué hace? Hombre, el ayuntamiento no tiene competencia ni tiene medios, recursos, pero si nos la dan, nosotros lo asumimos, ¿no? Pues claro, pues igual ICO, a mí no me gusta desprenderme de nada, pero que lo podemos ir viendo, ¿no? Yo apostaría por que fuera susceptible de retranquearse o de trasladarse. En algún momento se ha hablado en Moniz, ¿no? De hecho, la propuesta en la que está trabajando el ayuntamiento, ese acuerdo con el Club Náutico, plantea no solamente obtener ese talud, esa parte de terreno que vuela, sino además el tránsito por debajo del Club Náutico para conseguir la comunicación entre San Marcos y la playa de Moniz, ¿no? Por lo tanto, el proyecto técnico da luz, el costas le dice que es posible recuperar la arena, pero dice que es cuestión de tiempo. Y yo entiendo, y por eso creemos que es necesario en este momento hacer la consulta al pueblo para que diga qué es lo que quiere dentro de las alternativas que podamos diagnosticar y ver, ¿no? Nos falta un poquitín de tiempo. Hemos hecho un ejercicio de honestidad y aquí a pecho descubierto hemos puesto, pues, las alternativas que nos salen, cinco o seis. Bueno, pero ahora queda matizar, es verdad, pero creo que hay un cambio en el argumento que hemos mantenido, ¿no? Y es una noticia en nuestra opinión y tenemos que explicarnos. Si yo he estado continuamente en nombre del Grupo Gobierno defendiendo lo que era la playa de San Marcos y hemos mantenido, pues ahora que hay un cambio nos veíamos en la obligación de contarlo, ¿no? Y de decirlo a nuestra ciudadanía. Lo hemos hablado dentro del pacto de gobierno y también lo he sometido dentro de mi organización política local, celebrando un comité local en el que decíamos esto está así y les parece plantearlo. Y a partir de ahí hemos convocado, pues, también esta rueda de prensa, ¿no? No sé si he contestado. Sí, por lo que nos dice, no sé si es una posibilidad real. Se está estudiando seriamente. Creo que está en los laboratorios, como saben, de obras públicas de la consejería. Tiene unos laboratorios que lo están estudiando, la posibilidad de utilizar la ceniza. Y también Emilio Grande, que ha intervenido y que ha sido no solamente encargado por GESPLAN, sino luego por GESTUR. Lo cierto es que él mismo y los ingenieros están estudiando esa opción, porque se abre una posibilidad para Canarias la utilización de la ceniza, ¿no? De hecho, el propio Emilio Grande me mandó el lunes pasado un bote que tengo ahí en el despacho de algo, de ceniza. Hay distintos tipos, están averiguando. Y, bueno, es algo, pues, lo que está allí, muy negro, pues, muy polvo. No lo sé, no soy técnico, que no lo diga. Nosotros no nos cerramos a ninguna opción y es posible incluso que dentro de esas opciones, dentro de la consulta, cuando tengamos más datos, pues, igual resulta que debe ir recogida en esa consulta popular. Por eso decía que no está cerrada, pero es que lo cierto es que a día de hoy no hay nada que diga que es viable, ¿no? Es verdad que es un plantamiento, que es verdad que es algo que nace de la naturaleza, pero, bueno, también es verdad que la ceniza se corrió rápidamente a retirarla, porque eso cuando llueve se forma una masa, no sé qué. Hay que estudiarlo, entiendo que se estudie. Está bien, que se estudie no es malo. De hecho, nuestro posicionamiento es que se estudie y que cuando tengamos datos en el tema de la playa estamos actuando en base a posicionamientos técnicos, informes técnicos, estudios científicos, ¿no? Pues, entonces, uno es político y hasta ahí no llega. Que nos den los datos y a partir de ahí, pues, veremos cuáles son los pasos que debemos de dar, ¿no? No nos negamos a nada, claro. Pero, obviamente, sí es verdad que siempre hemos peleado por la arena natural porque es posible estar ahí, ¿no? Es verdad que… Ustedes recuerden cuando en los años 80 se hizo la actuación en la playa San Marcos, hubo una recarga de arena que vino de la zona noroeste de la isla, del Carrizal, y la playa se quedó, si cabe la expresión, enchocolatada durante un montón de años. Toda la bahía era de chocolate. Y eso se fue lavando y la naturaleza hizo su trabajo. Cambiaron los fondos. Lo que antes, yo recuerdo de chico, de ir a coger lapas, almejas y tal, en la propia bahía de la playa, de chico, cuando se podía, que nadie me diga que… Pues, esos fondos cambiaron porque se le metió tanta arena, se le metió arena, era una arena que no era la propia de la playa San Marcos, era muy polvorienta, muy sucia. Y luego, la naturaleza, hubo ese trabajo. Hubo una recarga en el año 2006, creo que no me equivoco, de esa… Con un barco pequeño ya se volvió porque se estaba yendo, ¿no? Bueno, hay experiencias, hay conocimiento. Yo creo que lo importante es que tenemos… Yo sé que produce mucha ansiedad en la ciudadanía, pero es la primera vez que existe algo estudiado, visto. Es verdad que a través de fórmulas matemáticas decían, no, es que es necesario el estudio del CEPI, modelo físico, eso era antes. Hay estudios que ponen manifiestos y si Costas incluso le da luz verde, siempre ha sido reticente porque el proyecto era el de Costas. Y las cosas se mueven así. Estamos hablando de una administración que viene de una época de patrán, del franquismo, antes de la Constitución y que son, yo tengo que decirlo porque me caracterizo por ser claro, y que hay que cambiar, ¿no? Por eso una cesión a las autonomías de lo que son las competencias en materia de costa. Eso ha funcionado así. Alguien de Madrid venía y decía, y esos tiempos eran de antes de la Constitución, ¿no? Por eso hay que dar el paso a la transferencia de las competencias a la autonomía como corresponde, para que sean los pueblos, los vecinos de los territorios de España los que determinen qué es lo que quieren hacer con sus costas, No que venga alguien en un despacho. Como consecuencia de eso, tenemos la playa que tenemos. Y porque no hubo unos políticos entonces que alzaron y dijeran o que hicieran partícipe al pueblo y dedicó de los vinos, ¿no? No queremos… Yo siempre he dicho que una de las cosas que no me… no podría perdonarme es meter la pata en la playa de San Marco. Y, obviamente, uno no tiene… uno puede tener una opinión personal de lo que quiere hacer y si entendemos que la… Obviamente, uno se siente legitimado porque tuvo un apoyo y tenemos una fortaleza en el Gobierno. Pero entiendo que la democracia no es cada cuatro años sin más. La democracia es tener en cuenta la opinión de la gente también. Y quizás hemos llegado a un momento que, con toda la información que tenemos, de hacer una consulta y que el pueblo nos ayude a tomar la mejor decisión posible y que todo vaya bien. No iba a encomendarme, pero, bueno, que cada uno se encomiende a lo que crea y quiera. Bueno, yo creo que será rápido porque es algo muy conocido. Son gente que está acostumbrada. Hay, precisamente, una corriente doctrinal y de estudio de lo que son la democracia participativa. Es cuestión de repasar, de ver los estudios que tiene y emitir un dictamen. Por las noticias que tengo, en unos días la tendríamos. Estamos encargando a la Fundación. La Fundación tiene que encomendar. No podemos dirigirnos directamente al departamento. Tiene sus trámites. Lo hemos mandado a la Fundación y la Fundación ahora no responderá, entiendo que directamente, o ya con las personas designadas que se pondrán en contacto con nosotros. Pero me consta porque nos conocemos todos. Soy abogado de profesión, conozco a gente del sector, profesores que están allí. Y hemos hablado, obviamente, y ellos creen que en unos días podrían tener ese dictamen, ¿no? Yo creo que es necesario tener ese estudio para que nos diga, obviamente, para que sea acertado. Porque lo que no podemos es pedirle algo al Estado y que se amparen en que si la petición le falta una coma, un punto. Entonces, tenemos que ver, no nos ha dado tiempo de estudiarlo, no más, no nos ha dado, tenemos que ver cuál es la jurisprudencia, sí cabe la expresión administrativa, cómo se han hecho las consultas. No hay mucha experiencia, fíjense, que es lo que me decía uno de los miembros del departamento, que en su día casi se presenta una consulta popular respecto a la carretera en los tiempos en que iba a atravesar Tigaiga, Campeche y Baranco Ruiz en la zona de los Ralejos, pero ¿ustedes han oído alguna consulta popular por ahí? Esto no es de loco, es posible, lo que pasa es que no se ejecuta, no se utiliza, pero creo que es una oportunidad, una buena opción, ¿no? Y se puede hacer rápido, si solamente es el dictamen acuerdo del Pleno, si el Estado no está contestando, supongo yo que consultas populares no suceden todos los días, si el Estado dentro de los asuntos, el Gobierno de España, los departamentos lo someten a la consideración y dan luz verde cumpliendo los requisitos, no debería tardar mucho, ¿no? Y en cuanto nos den la autorización, hacerlo. Como está un proyecto de ejecución redactándose, pues yo creo que sería interesante, ¿no? Que avanzar y conocer realmente. Yo creo que se puede hacer, pero veremos, ¿no? Quizás muy pronto para despejar algunas incógnitas, no tengo respuestas para algunas preguntas que me puedan hacer en el sentido si se tardará. Yo lo que sí puedo decir es que en cuanto esté el dictamen lo llevaremos a pleno. No sé si hay más preguntas por ahí. Parece que quedó clara la cuestión. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues como termino como empecé, agradecerles enormemente el hecho de poder acercarse, de que hayan podido acercarse y hayan querido, hayan hecho el esfuerzo de acercarse hasta Ico de los Vinos para escucharnos sobre este tema tan importante para los icodenses y que entendíamos que era nuestra obligación compartirlos con ustedes y les pido, obviamente, como sé que lo van a hacer, que lo compartan con la ciudadanía. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos y a todas. Muchas gracias. Buenos días.